El paro de transportistas, fijado para hoy 8 de noviembre, convocado por los transportistas de carga pesada y camioneros en general, quedó suspendido luego de una ardua jornada de diálogo con un equipo multisectorial del Ejecutivo, liderado por el ministro de Transporte y Comunicaciones, Juan Silva. Los gremios de transportistas acordaron suspender hasta el 1 de diciembre el paro indefinido. La gerente regional de Transporte de la Libertad, Edith Chucó, explicó sobre algunos acuerdos. En el sentido de las normas que saque el MTC, la cual ha acordado en esta reunión, esperamos que sea de una aplicación nacional, regional y local, a fin de que todos los transportistas en general se acojan o puedan ser beneficiados. Asimismo, agregó que están al pendiente de que se aplique la norma para dar la amnistía a los transportistas de servicio de transporte interprovincial de pasajeros en la región, a quienes se les haya impuesto infracciones por el cuerpo de inspectores de la gerencia y, además, que estas no sean muy graves para generar la amnistía. La norma en la cual estamos al pendiente de que sea aplicada para poder dar la amnistía a los transportistas del servicio de transporte interprovincial de pasajeros en la libertad, que hayan sido impuestas sus infracciones por nuestro cuerpo de inspectores. Ojo, que sean infracciones que no atenten contra la vida y, sobre todo, que sean infracciones no muy graves, ya que esas excepciones también lo manda la norma establecida nacional, que no se puede infraccionar ni generar amnistía. De otro lado, sobre los trabajos en el puente Virú, agregó que debe concluir este año y espera que ya no haya ampliaciones de plazo. Señaló que si bien la empresa contratista realiza interrupción de tránsito cada 15 minutos, se ha coordinado con la empresa para evitar que esto se realice en horas puntas.